Andeos de tan nada era igual Tu viaje al mundo de lo extrasensorial Hizo juntar tu realidad Caíste a un lado en forma de espiral Haber despertado tu río amar No había magia, era solo un guapo sin mandar No sabía, no sabía, no sabía Hacía sonar aquellas cuerdas en sí Tu pensión fue total Vieras verde, esperada Ya pasas con todos los demás Vieras verde, esperada Vieras verde en oscuridad Pieras verde en oscuridad Pieras verde en oscuridad Y una atrapada, para si no vean, viene al lado Y al lado de la guria, guria, guria Guria, 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 guria Guria, 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 guria Guria, guria, guria Guria, guria, guria Amar al mar, perdés las cosas y has brotado, eras tú, verde en oscuridad, eras tú, verde en oscuridad. Amar al mar. 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 Amar al mar.